Comenzamos con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recientemente pedido en extradición por Colombia que dio positivo a COVID-19. Mancuso quien permanece recluido en una cárcel de Atlante en los Estados Unidos dio positivo a coronavirus. El ex jefe paramilitar se encuentra aislado en ese centro de reclusión donde cumplió la sentencia de 15 años por narcotráfico. Esa es la razón por la que hoy fue cancelada una audiencia que tenía prevista para esta semana en Bucaramanga, donde la Fiscalía Colombiana le iba a imputar nuevos cargos a él y a por lo menos otros 885 paramilitares.